...especulaciones y por eso nos parece más que interesante tener la palabra de Roberto Troster, que es economista y que conoce muy bien cómo funciona la economía brasileña. Roberto, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Buenos días, buenas tardes Darío, muy bien, espero que usted también. Sí, estamos bien. Mire, primero son nueve miembros en el Comité de Política Monetaria. Bueno, la última reunión que fue hace una semana, seis días, la decisión, fue una decisión unánime. Entre nueve miembros, nueve votaron por mantener las tasas. Si cambian un miembro, no va a ser mucha diferencia, va a ser más de lo mismo. Lo que se especula también es que él se ha nombrado después presidente del Banco Fensal, pero eso solo ocurriría dentro de dos años. Lo que pasa también es que parte de la tasa de Brasil no es solo por la tasa de interés. Brasil ya tuvo tasas de intereses más altas y creció más que eso. Entonces, mucho del problema es todo lo demás que no está siendo hecho en Brasil. Claro. Ahora, hubo, algunos leían algunos movimientos en el mercado, digo, la cierta devaluación del real, que subió por encima de los cinco por dólar, como una reacción adversa al nombramiento de Galípolo para este cargo. ¿Usted no lo ve así? Mire, siempre alguna interferencia tiene y normalmente se esperaba que fuera alguien más, entre comillas, más neutro en política monetaria. Pero no es alguien que vino del mercado, trabajó también en el mercado financiero, es una persona muy dinámica, inteligente, en tanto que era el número dos del Ministerio de Hacienda. Entonces, no es algo, viste, que tenga un amplio rechazo. Algunos pueden cuestionar que puede ser una presión para bajar los intereses, pero mismo que fuera eso, él no consigue hacer nada. Si vota contra, van a ser 8 a 1, 8 a 2 porque están nombrando a otro más, pero todo eso no va a cambiar nada. Ahora, los miembros vigentes hoy, los nueve miembros del Comité de Política Monetaria, que están votando por unanimidad a mantener en estos niveles la tasa de interés, a ver, provienen de distinta extracción y entonces marcan que hay un consenso generalizado dentro de los economistas de sostener estas tasas, o son todos que responden a el mismo sector que Campos Neto? Mire, primero no son todos economistas, son todos directores del Banco Central. Eso no garante que sean especialistas en política monetaria. El hecho de ser un especialista en fiscalización de bancos, con regulación prudencial, no asegura que entiendan de política monetaria. Entonces, eso es un problema. Lo que tendría que hacerse acá en Brasil es tener un comité de economistas o de especialistas en política monetaria. No es lo que pasa. Entonces, son todos funcionarios de cartera. Aparte de Galipo, lo están nombrando a otro director, si es aprobado va a ser el primer director negro del Banco Central, pero también un funcionario de cartera. Entonces, el único outsider, la única persona de afuera, es Campos Neto y ahora Galipo. Claro, o sea que... Y esta decisión, digamos que... ¿Cómo lo explica usted, digamos, el hecho de que estos nueve directores estén sosteniendo esta política de tasas considerando la presión que está ejerciendo el gobierno de Lula para que se bajen? Bueno, primero puede ser la presión que quiera. Son independientes y deciden como quieran. Entonces, la presión no hace mucha diferencia. Me parece que tiene hasta el efecto opuesto. El Banco Central es independiente. Ahí se le dice, no, vas a tener que bajar. Si yo quisiera bajar las tasas, si estuviera allá, y habría que bajarlas, no es el taso ahora, viste, de prepo, pasar por encima la independencia del Banco Central es malo. Entonces, en ese sentido, me parece que la reunión pasada y en esta fue más una afirmación de independencia del Banco Central. O sea, es interesante esto que usted está planteando, Roberto. O sea, dice que en algún punto hasta puede estar pasando que en los decisores del Banco Central para que no parezca que están bajando la tasa por pedido de Lula o por ceder a la presión de Lula la sostengan alta, incluso aunque no estén tan convencidos de sostenerla alta. Puede ser, es una hipótesis. No sé si hay motivos para mantener la tasa, sí, pero porque si bajas la tasa, lo único, el efecto no va a ser tan positivo. Siempre tasa de intereses hay un cambio entre crecer menos por un tiempo o hacer el ajuste más cerca, como frenar un coche en una bajada. Si lo bajas con mucha fuerza, poca fuerza. Entonces, esa descripción, hay espacio para bajar. Pero me parece que hay un poco de eso, sí, seguro. Ahora, en el caso de Lula, este enfrentamiento tan fuerte o este hincapié tan grande que hace en las tasas del Banco Central, ¿es porque efectivamente, producto de las tasas de interés, la economía está muy planchada y entonces eso genera el enojo de Lula? ¿O Lula puede ser que esté utilizando un poco como el chivo expiatorio para cierto rendimiento no tan satisfactorio de la economía brasileña? Entonces, para buscar un culpable, apunta a Campos Neto y al Banco Central. Me parece que en ese sentido yo votaría por la segunda opción. Si hubiera tenido la dos, yo votaría por la segunda opción. Tiene un poco de verdad. Ahora las tasas están altas por una serie de otras distorsiones que tiene la economía. Si vos empezás a corregir las otras distorsiones, las tasas caerían. ¿Y en qué distorsiones se está pensando? Bueno, primero no hay una política cambial en Brasil. El cambio es algo que sube, baja, tributan las operaciones al contado y dan insensión a las operaciones en el mercado futuro, tributan el crédito e incentan otras operaciones que dicen hay cambios ricos que podrían ser hechos y no son hechos. Y les quiero preguntar, Roberto, también por la figura de Campos Neto. Porque, ¿de dónde viene? Digo, ¿cómo es considerado él en sí mismo dentro de... en el mercado, en la política? Porque uno a veces ve lo que dicen alrededor o cerca de Lula de Campos Neto y parece que fuera, no sé, una especie de demonio. Mire, Campos Neto es un economista, tiene un doctorado en el exterior, un PHD, y fue tesorero de un banco. No era así un economista en sentido estricto, pero tiene mucha experiencia en tesoraría. Entonces, y es bien visto, el abuelo de él fue ministro de Hacienda y es alguien muy respetado en Brasil todavía. Bien. Roberto, una última pregunta, Leago. ¿Cómo cree que se va a terminar resolviendo, digo, esta pulseada? ¿Va a terminar cediendo el Banco Central o Lula se va a tener que confirmar con que, en definitiva, es independiente el Banco y va a resolver el Banco según sus propios criterios? A mí me parece que en dos o tres reuniones más van a empezar a bajar las tasas. Y va a siempre quedar la duda si fue por presión de Lula o fue porque había que bajar las normas. Buena respuesta. Gracias, Roberto. Es un gusto, ¿eh? Es un gusto, una linda semana y es eso. Hasta luego. Hasta luego.